Hola a todos, soy Alejandra García, su asesora de imagen y hoy vamos a hablar de un tema espectacular. Se nos acabaron las vacaciones y yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando ¿qué me pongo en ese proceso de transición del colegio a la universidad y de la universidad al área laboral? Pero para eso estoy yo, para asesorarlos y está con nosotros una marca espectacular que ha hecho un gran cambio y una evolución y por eso hoy estamos en una de sus tiendas en las cuales yo les voy a dar unos tips excelentes para que se vistan para estas ocasiones. Y aquí vamos con mi primer consejo, vamos a hablar de las prendas superiores que utilizo para ir a trabajar, ¿qué tipo de escote? Recuerden que tenemos que utilizar escotes que no sean tan profundos, puede ser un escote ovalado o puede ser un escote en B pero con una básica por debajo. ¿Por qué? Para no distraer la atención de las personas que están trabajando con nosotros. Si por ejemplo vamos a utilizar camisas que sean de tiras o que sean sin mangas, vamos a utilizar un sobrepuesto como podemos apreciarlo acá en nuestro primer outfit. ¿Qué utilizamos también? Vamos a utilizar prendas que sean sueltas, con movimiento, evitemos todo lo que sea ceñido al cuerpo porque va a traer la atención hacia esos puntos que de pronto no queremos mostrar tanto. Algo que les recomiendo que me parece una prenda espectacular para ir a la oficina es este estilo de camisas que vamos a utilizar, podemos utilizarlas por dentro del pantalón con una correa o por fuera dependiendo de nuestra comodidad. Si somos personas de pronto que tenemos abdomen, entonces vamos a llevarlas por fuera para que no se nos noten tanto. Si somos personas que tenemos un abdomen mucho más plano, podemos llevarlas perfectamente por dentro y delimitarlas con una correa. El sobrepuesto como podemos observar en estos dos looks es una prenda primordial, pueden ser sobrepuestos, blazer, chaquetas que van a servir para aquellas mujeres que de pronto les incomoda mucho las camisas con manga, van a servir para cubrir la parte de los hombros. En el segundo tip vamos a hablar de las prendas inferiores, que tipo de pantalones usar, faldas o shorts. Vamos a comenzar hablando de estos pantalones. Preferiblemente les recomiendo utilizar pantalones que sean de corte recto o si vamos a utilizar pantalones que sean entubados, hay que utilizarlos con un sobrepuesto que cubra el área de la cadera como lo estamos viendo en este outfit. Si vamos a utilizar pantalones que sean entubados, preferiblemente que no sean de estampados muy grandes si nuestras caderas son anchas y si nuestras caderas son un poco más angostas, como la modelo que tenemos acá en este lado, podemos utilizar colores que sean mucho más claros. Vamos a hablar ahora de esa prenda que no recomiendo utilizar mucho para ir a la oficina o si la vamos a utilizar, la vamos a utilizar con un sobrepuesto que cubra el área de la cadera. Estoy hablando de los famosos leggings que se han convertido en una prenda imprescindible en el fondo de armario de cualquier mujer. Si los vas a utilizar en caso tal de que te encanten y no puedan faltar en tu guardarropa, vamos a utilizarlo como con una camisa y un sobrepuesto que cubra el área de la cadera. Ahora vamos a hablar de las faldas, cuál es el largo adecuado, podemos utilizar faldas cortas, faldas largas, preferiblemente el largo de la falda tiene que ser hasta la rodilla o un poco más abajo. Si vamos a utilizar por ejemplo una falda un poco más arriba de la rodilla, vamos a utilizarla con unas medias veladas. Las medias veladas pueden ser del mismo color de la falda para estilizar más las piernas y lograr que te veas muchísimo más alta. Para las que se preguntarán si los vestidos están permitidos en la oficina, les cuento que sí, pero es muy importante que identifiquemos el largo de estos. Vamos a utilizar vestidos cortos y por debajo vamos a ponerles unas medias veladas del mismo tono, unos zapatos que puedan estilizar la parte de las piernas para que te veas mucho más elegante. Recuerda que también es importante tu estilo a la hora de vestirte, tienes que tener muy identificado si tu estilo es hippie chic, un estilo sofisticado, un estilo más clásico y con base en esto elegir cuál es el que mejor se adecua para tu estilo. ¿Qué encontramos en este vestido? Es un vestido sin mangas, es un vestido de tiras, por lo tanto si lo vas a llevar a la oficina tienes que utilizarlo con una prenda que sea exterior. En este caso elegimos una chaqueta de jean que es un estilo mucho más bohemio, un estilo más boho, que es importante que si tú lo quieres llevar, lo puedes llevar perfectamente, pero siempre, siempre debes cubrir la parte de los hombros. El cabello lo deben llevar siempre seco, recuerden niñas, es importante que si ustedes acostumbran a lavar el cabello diariamente, se levanten temprano, lo dejen secar para entrar a trabajar con el cabello completamente seco. Si tienen un cabello de pronto ondulado o crespo, es recomendable llevarlo cogido. Si por ejemplo sufren de frizz, hay que hacer algún tipo de tratamiento para alisar el cabello. ¿Por qué? Porque de pronto tu imagen no va a ser la que esperas, una imagen de pronto muy desorganizada. Y por último en mujeres vamos a hablar de nuestra apariencia física, algo que es demasiado importante, cómo maquillarme, cómo peinarme, cómo llevar las uñas. Es importante que en maquillaje llevemos algo muy sutil, algo que no se note. Podemos, si utilizamos sombras, utilizar colores que sean cálidos, utilizar colores que sean tierra, un labial un poco sutil, melocotón, durazno y un pequeño delineado con pestañín. Vamos a terminar estos consejos del outfit para ir a la laboral con el último consejo, es ¿qué zapatos me debo poner para ir a la oficina? Deben ser zapatos que sean completamente cerrados, evitar mostrar los pies en un tacón medio o bajo. Más o menos podemos utilizar estilo mocasín, estilo baletas, un tacón medio como les había comentado, algo que no sea muy alto. ¿Por qué? Porque de lo contrario vas a pasar todo el día preocupada por tus pies. Recuerda que entre más cómoda estés en la parte inferior, más podrás rendir en la parte laboral. Y ahora les llegó el turno a los hombres. Muchos hombres se preguntarán, ¿qué se ponen para ir a trabajar? Es mucho más sencillo de lo que ustedes piensan. Vamos a comenzar primero por las prendas superiores. En la marca rifle podemos encontrar prendas en una talla slim fit o talla regular. Preferiblemente para ustedes que son un público joven, les recomiendo utilizar la parte slim fit, que son prendas más ajustadas al cuerpo para permitir que se vea la silueta. Pero acá es muy importante que aprendan a diferenciar su tipo de cuerpo. Si su cuerpo tiene un poquito de área abdominal, vamos a utilizar la parte regular, que son camisas un poco más sueltas con un corte rectangular. Si por el contrario su cuerpo es un poquito más trabajado, vamos a utilizar las prendas slim fit, como podemos apreciar acá en nuestro maniquí. Aquellos hombres que de pronto les da un miedo los colores en los pantalones, déjenme decirles que están en full tendencia. Por eso acá pueden encontrar pantalones básicos en todos los colores que les van a servir para combinar muy bien con su outfit del diario. Acá podemos encontrar un pantalón en un color marsala que combina perfecto con una camisa, dando un outfit espectacular para su día laboral. Muchos de ustedes estarán preguntando si puedo utilizar jeans o no para ir a trabajar. Si en el código de vestuario de la empresa que van a comenzar no está estipulado un día para ir con jeans, es importante que los evitemos. Pero si por el contrario hay un día, puede ser viernes o sábado, en el cual les permiten utilizar jeans, los jeans que van a utilizar van a ser jeans que sean rectos o un poco menos ajustados, un poco más holgados. Los pueden utilizar perfectamente para ese día con una polo, que acá en rifle podemos recomendarles, o con una camiseta y una prenda exterior que puede ser camisa y llevarla completamente abierta. ¡Gracias!